Bien, y bien, y bien, mis pequeños trugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy vamos a poner a prueba dos cosas. Primero, que la rotación de estándar va a durar tres años, lo cual significa que el año que viene volveremos a tener que soportar algunas de las cartas más pesadas del metajuego, como son, por ejemplo, el caso de Invocada Desesperación y de Estudio Bancos Criminal, que mucha gente estaba esperando que en septiembre ya rotasen fuera de estándar. Y no va a ocurrir este año, sino el año que viene. Un cambio histórico, podríamos decir, prácticamente. Y el otro factor a tener en cuenta para este vídeo es que quiero poner a prueba las nuevas cartas de Marcha de las Máquinas, las secuelas. Esas 50 cartas extras que han lanzado en esta mini expansión de Marcha de las Máquinas, jugando una de mis cartas favoritas de la colección. De hecho, ya la puse en el top 1 de la colección, que es Carroñeros de Urborg. Lo vamos a jugar en sustitución de la otra criatura que lleva el mazo negro de exiliar cementerios, pero en este caso la vamos a jugar sin combos. Yo creo que esta carta va a brillar más cuando intente buscar sinergias con su propio cementerio, o digamos con el cementerio del rival matando todas sus criaturas y luego aprovechando sus habilidades. Pero vamos a meterlas en este mazo, un mazo Monoblack Midrange, para que digáis otra vez Monoblack Midrange. Pues preparaos, porque tenéis un año más de Monoblack Midrange, gracias a que invocarás Esperación y destruir bancos criminales van a seguir en estándar un año más, tras la no rotación de septiembre de este año. Así que id acostumbrándoos, porque esto va a ser así otro añito más. Vale, vamos a probar el mazo. Es el mazo, digamos, estándar, estándar dentro del formato estándar, nunca mejor dicho. Como siempre, debajo del vídeo en la descripción os voy a dejar el listado completo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y no hay mucho que decir del mazo, o sea, lo hemos explicado muchas veces, lo hemos jugado muchas veces, hemos jugado contra él muchas veces, y vamos a seguir jugando otro año más con él y contra él. Y ya es un mazo, básicamente, con buenos anticriaturas, ¿vale? Por ejemplo, Destrizar, para criaturas pequeñas, Edito de Soldet para cualquier cosa prácticamente. Golpe a la Garganta, eficiente, aunque no vale para cualquier cosa. ¿Vale? Buenos anticriaturas, como os decía, muy buenas criaturas, como son Durmiente Evolucionado, que puede ganar el solo una partida. Subestimado Tenaz, excelente carta de costetos, que además te puede dar ventaja de cartas. Lo mismo con Higgs, Magistrado de Yardmo, te puede dar ventaja de cartas. Carroñeros de Urbort, que es la razón por la cual realmente estoy jugando este mazo en el día de hoy. Y sobre todo, Seoldet, que quizás posea la criatura más fuerte de estándar actualmente. Luego, además, lleva muy buenas cartas de ventaja de cartas, de elementos de ventaja de cartas, como son el caso de Destruy y Bancos Criminal, que te va a dar de robar varias cartas, y luego es un 4-4. Y, sobre todo, invocar la desesperación. Carta totalmente abusiva y absurda, ¿no? Realmente, por su coste, es una carta que costaba mucho valorarla cuando salió. Realmente, no sabíamos si iba a ser buena o mala, y al final acabo siendo buenísima, efectivamente. Pero estas cartas, hasta que no las pruebas, no lo sabes con certeza. Y por último, bueno, pues uno de los mejores Plains Walkers jamás editados, como es el caso de Liliana del Velo, de la cual llevamos tres copias. No me quiero enrollar mucho, porque, como digo, no hay nada novedoso, salvo estos Carreñeros de Urbort, que me encantan. Y, por cierto, tal como estaba redactado el texto de esta carta, cuando hicimos el análisis de la colección, y un vídeo de dos horas que hicimos en directo en Twitch, ya sabéis que estoy todos los lunes por la tarde, a partir de las 6 de la tarde, en la hora de España, en Twitch, en directo, analizando colecciones, cuando leímos estos Carreñeros de Urbort, yo pensé, yo dije, no se pone el contador más uno más uno si no exilia carta del cementerio, y en el chat todo el mundo dijo, sí, sí se pone, porque por cómo está redactado, se entiende que sí, si no pusiese contador, debería poner, si le quitas el contador, o sea, si exilias la carta, o cuando esto ocurra, entonces le pones un contador, y como no ponía eso, me convencieron, y dije, ah, pues sí, es cierto, siempre pone contador más uno más uno. Bueno, pues creo que no. Vamos a probarlo ahora, de todas maneras, ese pequeño detalle, porque tal como estará redactado el texto de la carta, yo pensaba que sí, se iba a poner el contador más uno más uno siempre, y resulta que alguien ha comentado por ahí que no, lo vamos a probar en estas partidas. Bueno, ya sabéis que últimamente no estoy jugando mucho a Magic, lo comento en muchos vídeos para que lo tengáis en cuenta, para que no me toméis como referencia en nada, o sea, nunca me toméis como referencia en nada, pero ahora menos todavía, vamos a jugar en mazo estándar, Monorock, Nierinch, por cierto, estoy rehaciendo toda mi estructura de la cuenta, todos mis mazos, etcétera, etcétera, porque resulta que estoy bastante viciado a Magic, y últimamente, bueno, últimamente, estos últimos días estoy volviendo a jugar como hacía meses que no jugaba, me refiero a la cantidad de partidas, de horas, de pruebas, de testeos, etcétera, etcétera. Así que, bueno, yo creo que seguramente vuelvo otra vez a darle a topísimo a Magic, como hacía tiempo que no le daba, ¿no? Es una cosa que ya me está pasando, y ya vuelvo a sentir ese mono, esa necesidad de jugar muchas horas al día, que hacía tiempo que no sentía, que no tenía. Mala época, bueno, la idea entonces, como digo, es matar las primeras criaturas que juegue el rival, y luego, pues con el carroñero, pues ir exiliándolas, y que el carroñero gane sus habilidades. Entonces, prisa, vínculo vital, bueno, gana un montón de habilidades posibles, así que prácticamente cualquier criatura que nos juegue el rival la vamos a poder aprovechar, ¿no? El sueño, el sueño, el sueño es Atraxa, lógicamente, que el rival se descarte una Atraxa, y se lo exiliamos con el carroñero, y el carroñero gane todas las habilidades de Atraxa. Eso tenía bastante bien. Todas las habilidades, ojo, con palabra clave que tiene Atraxa, es decir, el toque mortal, el volar, la vigilancia, el vínculo vital, no ganaría su habilidad al entrar en juego de la ventaja de cartas, ¿no? Esa no la ganaría, pero bueno, no importa, creo que con todo lo demás no estaría mal. El carroñero es brutal, porque es una carta que según entra en juego va a entrar como un 3-3, si todo va bien, y luego según ataque por primera vez ya va a ser un 4-4. Creo que por 3 de mana pocas criaturas pueden dar tanto, y más aún en un formato estándar como el actual, ¿vale? Nuestro rival se lo está pensando bastante, extra dolopé, se lo está pensando bastante. Por cierto, voy a traer algunos mazos que se pueden montar con las nuevas cartas de la nueva colección. Hay algunas joyitas, ya os lo dije. No sé si habéis visto mi análisis de la colección, el entero de análisis de las 50 cartas, que dura más de 2 horas, o al menos si habéis visto el análisis de las top 10, en mi opinión, mejores cartas de esta colección, y como digo, creo que tiene 10 joyitas bastante buenas, y de hecho muchas de ellas son infrecuentes, lo cual también es algo que juega bastante a su favor y que vamos a intentar disfrutar y aprovechar al máximo. Bueno, al final no me gusta mucho tener que editar vídeos, porque es una, me parece una pérdida de tiempo editar vídeos, lo pongo subas y incluido, pero... Ha hecho mulligan, ha hecho mulligan, nuestro rival está ahí, va a decir, voy a tener que editar esto. Muchas veces tengo que editar vídeos por este tipo de cosas, porque al final me quedo 3 minutos hablando, alargándole el tiempo a ver si consigo que el rival entre, bueno, pues en este caso nos hemos salvado de ello. No voy a tener que editar, bueno, a lo mejor sí, porque sigue siendo un comienzo muy lento, debe ser que el problema, este tipo de situaciones yo creo que suelen ser típicas de problemas de conexión de los rivales. Lo digo porque a mí me ha pasado, ¿no? ¿Os ha pasado alguna vez que habéis tenido algún problema de conexión y vuestros turnos se han eternizado y seguramente la situación fuese algo similar a esto? Seguramente sea esto, así que bueno, pues a lo mejor es que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo, tengo un mollón, tengo un gritón de cosas que hacer hoy y de hecho, bueno, veneno, vale, de hecho a la hora de la publicación de este vídeo voy a estar seguramente fuera de casa haciendo cosas. No voy a dejar que esto siga vivo. Es artefacto, es artefacto, por tanto, golpe a la garganta no nos sirve contra Skrull. Estaba yo pensando, voy a tirarle el golpe a la garganta, no, no, cuidado, que es un artefacto y justo lo he dicho antes, esto no lo mata todo, pero es bastante eficiente porque solamente cuesta 2 y es instantáneo y es la razón por la cual la jugamos, pero mira, zas, primera carta en toda la boca. Vamos a ver si podemos matar la siguiente criatura que juegue el rival, basta con que ataque con este Skrull para que podamos matarlo. Si es que el rival juega algún día, por cierto, es azul blanco el mazo, azul blanco y ahora vemos también negro, ¿no? Vale, o sea, que puede que sea, puede que sea algo relacionado con criaturas legendarias, más que mazo de tóxico o lo que sea, puede que sea un mazo de legendarias que lleva Skrull para proteger a sus criaturas legendarias. Y bueno, es Skrull, es muy buena carta realmente, muy muy buena, de las mejores cartas de Pirexia, todos serán uno. Estoy tranquilo porque tenemos el invocar la desesperación que está bastante majete, luego también tenemos el shoulder, que posiblemente nos lo mate según toque mesa. Así que seguramente lo que nos interese sea robar carta este turno, casi haga lo que haga el rival, hombre, salvo que ahora se ataca con Skrull y luego juega criatura, pues bienvenido sea. O sea, o ha atacado con Skrull, vale, genial. Nos viene genial realmente, porque así sabemos que lo siguiente que juegue no lo va a poder proteger. Un Toluz. Me extraña bastante esta jugada. Lo vamos a matar directamente antes de que se dispare su habilidad. Aunque no importaba mucho, confabula con la información de que se lo hemos matado, no pasa nada. Vamos con el Seoldred, que, como digo, seguramente muera este Seoldred. Pero bueno, aunque muera este Seoldred, bueno, el siguiente turno no voy a atacar. Yo creo que me voy a quedar bloqueando con el Destruido de Bancos Criminal, ¿no? Para que no me siga metiendo contadores de veneno. No creo que vayan a ser muy relevantes, pero por si acaso, no me gustaría llegar a tres contadores de veneno. Así que por eso no lo hemos atacado. O Seoldred por parte del rival, ¿de acuerdo? Se pone interesante la cosa. Vamos a ver qué decide sacrificar contra nuestro Invocar a Desesperación. Aquí, ojo, tenemos también un Edicto de Seoldred. Así que vamos a poder matar sus dos criaturas en algún momento. Venga, vamos allá. Carta súper injusta de Invocar a Desesperación, parece que tiene que aguantarla otro año. Vamos a ver qué decide sacrificar. Si sacrifica a Seoldred, no, no ha sacrificado a Seoldred. Vale, nosotros robamos One More Time otro Seoldred y tenemos otro Removar en mano que espero que podamos usar contra su Seoldred. No lo creo. O sea, seguramente el rival juegue a alguna criatura y no vayamos a poder aprovecharlo. Yo diría que atacar no es ninguna locura para nosotros porque vamos ganando en cuanto a vidas, ¿vale? La diferencia no es que sea muy grande, pero tenemos también el Destruir Bancos Criminal para meter presión el siguiente turno, simplemente, por ejemplo, si no bloquea, vale, perfecto. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo creo que nos va a matar nuestro propio Seoldred en cuyo caso jugaremos otro y además nos llegará el mana para el Edicto. Rafine más... ¡Oh! Esta carta no pensaba... Esta carta me llamó la atención. Una carta como mínimo interesante. Y vamos a... Yo creo que vamos a atacar. Vamos a atacar a ver si él decide bloquear o a ver qué decide. Volvamos a atacar. Le quedan nueve de vida. Yo creo que está necesitado de bloquear nuestro rival. Seoldred por Seoldred se intercambia. Por cierto, recuerdo que tienen toque mortal ambos. Rebatir vuela... No, tiene un par de rebatires, esto. Claro, por el rebatir del Topterix, perdón. Ahí decide que su Seoldred ya ha hecho un buen trabajo. Son criaturas legendarias. Por tanto, antes de decirle que tenemos otro Seoldred, voy a decirle... Oye, por favor, sacrificame una criatura que no sea ficha. La que tú quieras. Va a sacrificar, obviamente, el Topterix. No hay otra. O sea, es lo que tiene que sacrificar. Y vamos con Seoldred one more time. Realmente, con este Seoldred en mesa, si no nos lo mata... Ahí ya sí que vamos a tener media partida en el bolsillo, digamos. Porque como le quedan nueve de vida, aquí ya pierde dos vidas. Vale, parece que no tiene ninguna anticriaturas, al menos a velocidad instantánea. Y nosotros ya sí que vamos a empezar a ganar algunas vidas con este Seoldred. Si no nos lo mata... Vale, Higgs. Vale, va a robar cartas. Ojo, entre el confabular de Rafine. Vale, yo creo que tenemos media partida en el bolsillo con esto que acaba de jugar nuestro rival. No ataca, de hecho. Perfecto. Nosotros otra tierra... No me la puedo creer. ¿Cómo se pueden probar tantas tierras? Vamos a robar antes de nada. Vale. Si ataco y hace doble block o triple block o lo que sea, yo creo que salimos perdiendo. Por tanto, no voy a atacar. Voy a dejar que robe, que pierda otras dos vidas. Es que yo creo que si atacásemos, él iba a hacer doble block. Nos lo iba a matar. Y va a conservar una de sus dos criaturas. O sea, es decir, no nos... A ver, él ve que tengo tres cartas en mano. Y va a pensar, wow, va a tener tres antiquiraturas. Me va a matar lo que él quiera, ¿no? Pero lo que él no sabe es que tenemos tres pantanos en mano. Muy normal. Bueno, no sé. Quizás tendríamos que haber atacado porque quizás nunca habría hecho ese doble block, ¿no? Sabiendo que tengo tres tierras porque él iba a matar uno de los bloqueadores, probablemente. Entonces, quizás tendríamos que haber sido más valientes y haber atacado, ¿no? A lo mejor él simplemente habría bloqueado con Denik, ¿no? Al seo de... Bueno, pues en esta primera partida al menos hemos podido comprobar lo pesado que es el mazo monoblack a base de ese oldrets. E invoca la desesperación prácticamente, pues te gana, ¿no? Y ya llevamos aguantándolo bastantes meses. Y parece que vamos a tener que aguantar un año más, ¿no? Y no ha salido el carroñero que es la carta estrella que yo quería jugar. Vale, aquí ataca con el vínculo vital. Ataca también con Higgs, ¿de acuerdo? Y con Rafinen no ataca, lo cual me llama bastante la atención. Vale, decide ponerle contadores extras al Denik, pero tiene que descartar cartas que no sean tierra para ponerle esos contadores a Denik. O sea, va a ganar bastantes vidas. Vamos a bloquear al Denik sí o sí. Lo que pasa es que luego va a poder rejugarlo, claro, ¿no? Ah, no había contado con las vidas que perdía. ¿Qué hacemos? ¿Le matamos al Denik? No, le voy a dejar vivo al Denik porque va a robar carta gracias al Higgs o no. Claro, si roba carta se queda ya casi, casi, casi muerto. Entonces no creo, no creo. Le vamos a matar al Higgs. Creo que le voy a dejar vivo al Denik un turno más. Porque espero, tengo la confianza, tengo la esperanza de que robemos un Anticriaturas o alguna cosa, ¿vale? Ahí el rival baja a una sola vida, con lo cual este Denik pasa a ser poco relevante. Porque en cuanto robe su siguiente carta de turno, pierde, ¿no? Aunque tenga una criatura con vínculo vital. Efectivamente, la jugada salió, estaba todo aquí en mi mente. Hemos tenido un poquillo de suerte que el rival ha robado, no ha robado Anticriaturas. Creo que no ha tirado ninguno en toda la partida, ¿verdad? Y eso ha permitido que nuestro celulet jugase a sus anchas. Y ha hecho lo que le ha dado la gana. Pero bueno, igual que hemos tenido un poquito de suerte en ese sentido, hemos tenido un poco más de la suerte que hemos robado, ¿cuántas tierras? Diez tierras hemos robado. O sea, es que ha habido un punto en el que ya solamente robábamos tierras, ¿no? Vamos a dejar alguna partidita más, a ver si tenemos un poco de suerte. Nos sale el Carroñero. Se llama Carroñero el bicho, ¿no? Carroñero. Es que aún no me sé el nombre. Bueno, no me sé el nombre aún de muchas cartas, como para saberme el nombre de las cartas nuevas que acaban de salir de marcha de las máquinas. Las secuelas. Tres semanas después de que saliese la primera marcha de las máquinas. ¿El Carroñero habría hecho algo en esta partida? Prácticamente nada. Habría tenido toque mortal, creo, ¿no? Nada más. ¿Vale? Una mano bastante potente a nivel anticriaturas. Me gustaría... El Seoldred es muy importante. Por cierto, en Magic Arena yo estoy jugando tres Seoldreds, ¿vale? Pero os recomiendo jugar cuatro Seoldreds en este Magic Arena en estándar, a lo mejor de una partida, porque hay muchos mazos monorrojos agresivos. Y Seoldred se suele comer a los mazos monorrojos agresivos, porque como aguanta cinco y te hace ganar vidas, el monorrojo agresivo ya dice, uff, ya no puedo hacer nada. Prácticamente no puedo hacer nada. No bloqueéis, generalmente... Uff, monoblanca midrange, monowhite midrange, ¿vale? No es... No es una... Vamos a meter presión, obviamente. No es una monoblanca... Pensé que iba a ser un mazo de soldados, azul blanco, o blanco monoblanco agresivo, o algo por el estilo, pero no, no era el caso. Vale, pues la mano que tenemos entonces es bastante mala, porque él no lleva casi criaturas, y las que lleva casi ni siquiera quieres matarlas o puedes matarlas, ¿no? ¿Veis? Te juega esto, que no quieres matarlo para que no lo reanime con una restauración de ganjo. Esta partida pinta mal. Pinta mal. Monowhite midrange es un mazo que alarga mucho la partida. No voy a gastarme una anticriatura si matara el perrito. O sea, me da igual el perrito. Hombre, se lo podríamos matar ahora, pues, para que el atacante pase, pero... Hace el chum bloqueo. Pero al menos conservo mis anticriaturas. Las tres vidas que no le quitamos, pues, tampoco son tan importantes. Vale, esto lo devuelve al juego girado, ¿vale? El perrito, con lo cual robo otra carta. Qué emparajamiento malísimo, como os digo. La buena noticia es que tiene ocho cartas en mano, con la que va a robar con el perrito ya son nueve. Así que lo mismo hasta... Le obligamos a que se descarte cartas. Con esto le vamos a poder matar su... Su emperatriz arante. ¡Ah, ojo! Que lleva verde, que es mazo de encantamientos. Pero es que ha jugado tres llanuras. Pues no va a poder ganar la partida. No va a poder ganar la partida porque, como llevamos al carroñero, si es que le da la gana salir, le vamos a poder exiliar esto. Nos va a dar a arrollar. Va, entonces, si es un mazo de encantamientos con una salida nefasta, sin color verde... Además, los mazos de encantamientos verde-blancos me gustan mucho. Es uno de los mazos que tenía pensado traer. Próximamente os hago el spoiler. No deberían llevar restauración de ganjo porque es una carta un poquito lenta, un poquito pesada para ese mazo. Esto sí puede ser peligroso, ¿eh? No tenemos nada contra eso. Y sí que se puede poner un poquito pesado. Vamos a ver, ahora que llegamos ya a cinco tierras, a ver qué es lo que decide sacrificar el oponente. A ver cuál de los dos encantamientos. Obviamente va a sacrificar la restauración de ganjo. De los dos encantamientos. Era evidente. Pero bueno, robamos otra carta. Y como tenemos tantos etiqueturas pequeñitos, vamos a poder ir matando estas apariciones encantadas. El Kami igual, lo vamos a poder seguir matando. A ver si tenemos un poquito de suerte. Y robamos el carroñero para exiliar cartas del cementerio. Ya empezaríamos. ¿Vale? Mana verde, por cierto. Su primer mana verde entra girado. Lo cual es muy buena noticia para nosotros. Y no me sorprendería que ahora nos matase. Vale, problemas. Problemas porque son muchos bloqueadores lo que va a poner en mesa en este momento. Y, vale. ¿Qué tenemos delante? Tenemos que él tiene 12 vidas, ¿vale? Nada más. Son pocas. ¿Cómo hacemos esto para ganar esta partida? Voy a gastar los anticriaturas un poco a lo loco. Sacrificame una criatura que sea ficha, por favor. Siempre la digo con esto. Por eso me paro a leerlo bastante. Y vamos a meter presión. Vamos a seguir metiendo presión este turno. Sabemos que, a ver, estando a 9 de vida que está ahora, con tanta criatura en mesa y una anticriaturas en mano, puede que sea suficiente para ganar la partida en un par de la que es más. Además, hemos juntado bastante mana. Diréis, por cierto, la cosa que he comentado. Llevamos 25 tierras en el mazo. ¿Por qué llevo 25 tierras? Porque realmente este mazo las va a aprovechar, las va a utilizar. Me sorprende que decide a jugar criatura con vínculo vital por encima del kami. Pero, claro, es que si no tiene más encantamientos blancos en manos, se ve forzado a jugar. En otra vista, juega ahí por encima del kami. Antes que el kami, mejor dicho. Vale, ahora sí que tiene un montón de bloqueadores y me preocupa un poco. Pero, bueno, tenemos un montón de atacantes y quizás con un poquito de suerte acabemos pasando por encima, ¿no? Lleva alteración planar. ¡Guau! Ya tiene 3 criaturas 3-3, con lo cual ya no podemos pasar. ¿Veis lo que decía? Esta partida era muy complicada y no hemos tenido nada de suerte, ¿no? ¡Guau, guau, guau! Era imposible esta partida. Sí, ha hecho lo correcto. Ese naturalista de Jukai ha parecido bastante bueno. ¡Madre mía! Ya no ganamos, obviamente. Ya no vamos a poder ganar esta partida. Hagamos lo que hagamos, porque ha subido a 10 de vida. Tiene 10 de vida. ¡Madre mía! No hay forma de ganar esta partida. Nos pega de 12. De hecho, bueno, vamos a... No sé si darle turno es la mejor de las ideas. Tiene tantísimo mana que creo que el naturalista ya no... No es tan importante. Entonces se lo va a matar si ataca. Pues se lo matamos o lo que sea, ¿no? Si tiene 7 encantamientos... 7 o más encantamientos, volar y vigilancia. Vale, ahí viene el Kami de la transitoriedad desde su mano. Juega a otras apariciones encantadas. ¡Madre mía! ¡Cómo nos ha sobrepasado! Por eso os decía, este mazo lo vamos a traer. Como habéis visto, esta carta es un error. No tiene sentido la restauración de Ganjo en ese mazo. Lo único que ha hecho es ralentizar todo su plan, ¿no? ¿Cuántos encantamientos tiene? Tiene un montón. Tiene más de los que... Vale, venga, sí. ¡Tú ganas! ¿Nos va a salir el carroñero en alguna partida? Que al fin y al cabo, este vídeo era por ver la primera partida que hemos hecho. Vaya paliza nos ha fregado. Fuera, fuera. Tú ganas. No ganamos. Ya no te mata. Ya tienes toda la razón. Vamos a jugar una tercera y última partida. A ver si por fin en la tercera, a la vencida, va y nos sale el carroñero. Se llama carroñero, ¿verdad? Vamos a por ello. Y nada, a ver, de blanco de encantamientos hay dos versiones. La versión de criaturas más pequeñas, más rápidas, más agresivas. Y luego esta segunda versión que está jugando el rival, dedicada más a apariciones encantadas y todo esto. Me gusta, me parece que es mejor esta, la que ha jugado nuestro rival. Pero no jugaría la restauración de Ganjo. Bueno, volvemos a salir. Anticriaturas, destruye bancos, invoca la desesperación. Parece una mano bastante decente. No me gusta del todo, ¿vale? Me gustaría que esto fuese un Sealdred, ¿vale? Tiene un Sealdred en mano. Como digo, contra en estándar, al mejor de una partida en Magic Arena, os recomiendo llevar cuatro Sealdreds. Os lo vais a agradecer, garantizado. Pero quizás en una partida más normal, pues con tres Sealdreds sean suficientes. En un entorno más normal que el de Magic Arena, Best of One, estándar, ya sabéis cómo es. Y sale con verde, negro, rojo, Jund. Jund, un poquito extraño, Jund, no sé qué podrá ser. Vamos a, bueno, no creo que vaya a jugar ninguna criatura que me preocupe tanto como para tener que quedarme enderezado. Así que vamos a empezar con destruye bancos criminal. Vale, otra tierra, jure. Vale, cinco tierras. Pentacolor por parte del rival. Así que necesitamos robar cartas. Vamos a robar carta con destruye bancos criminal. Y vamos a simplemente ganar a base de invocar la desesperación, me parece, esta partida. A ver si no sale el carriñero. A ver si se descarta una... Oh, sería eso, sería glorioso que el rival se descartase ahora a Traxa, que tiene toda la pinta. De descartarse una Traxa y ir a animarlo. A ver si robamos el carroñero. No es nuestro día, no es nuestro día. Es que me gustaría... Voy a quedarme enderezado porque yo creo que ya llegados a este punto es muy posible que el rival juegue alguna criatura. Y merece la pena matársela. Y total, prefiero robar carta y dejarme dos manas enderezados que jugar un destruye bancos criminal que no voy a utilizar. Vale, una isla por su parte. A ver qué es lo que juega. No, pues no ha jugado criatura. La partida va desarrollándose de una forma bastante lenta. Robamos nuestra primera criatura y por fin los carroñeros de Urborg. Bien. Mirad, voy a hacer una cosa. Voy a jugar el Durmiente Evolucionado. Y no me voy a lanzar a hacer una invocada desesperación a nada. Vamos a esperar a ver si él juega algo. Es posiblemente nos los mate. No, cicla para robar carta. De acuerdo, partida rarísima. Esta partida... Hemos salido lentísimos. Él ha salido lentísimo porque tampoco ha hecho nada. Vale, aquí viene el Destrizar, ¿no? Parecía por el momento que se paraba la prioridad y que el rival nos iba a tirar un Destrizar, pero no ha sido el caso. Vale, es quinta tierra. Supongo que nos matará el Durmiente Evolucionado. Aunque debería esperarse a que yoga esta semana en él. Pues no, lo mata ya con esa osificación. Y nosotros, a ver, con el invocada desesperación vamos a recuperarlo seguramente. No sé qué es mejor. Robemos carta One More Time. Yo no sé si él va a poder sobreponerse a la ventaja de cartas que estamos obteniendo. Y vamos a... Al menos este turno ya podemos empezar a atacar con este Destrizar, Bancos Criminal. Que puede que nos lo mate. Pues sí, puede que nos lo mate. Pero quién sabe. Lo mismo no. Vale, entonces vamos a atacarlo primero. Tiene tres manás disponibles para ello. Lo que vamos a hacer es jugar otro Destrizar, Bancos Criminal y a seguir desarrollando la partida. Vale, genial. Vamos con otro Destrizar, Bancos Criminal. Y me estoy guardando mucho el invocada desesperación, pero estamos jugando otra partida. Estamos jugando partida de ventaja de cartas. Y voy a jugar el Subestimo Tenaz para tener más presión en mesa. Más representación. Así que nada, finalizamos turno. Podemos robar carta. Uff, tirar anticriaturas. Oh, vale. A ver a quién le hace objetivo. Con esa inmovilización de las líneas místicas. Obviamente se lo hace al Subestimado Tenaz. El cual podríamos matarnos. Cosa que no parece ninguna tontería. Dado que este Destrizar contra él posiblemente no sirve de nada. Lo vamos a matar para poder jugarlo desde el cementerio. Es un poco tontería en el fondo. Porque tenemos mucha ventaja de cartas. No sé si vamos a necesitar realmente. El problema es que ahora cuando tiremos al invocada desesperación, el rival no va a tener duda. Va a sacrificar la inmovilización de las líneas místicas. Eso quizás ha estado mal jugado por mi parte. Pero es que este Destrizar contra él no... Es que no hay ningún objetivo contra él. Entonces, bueno. Que esté en el cementerio tampoco está mal del todo. Aunque vamos sobrados de ventaja de cartas. Nos va a matar el tokencito, parece. No, un Arcángel de la Ira. Nos va a matar el token. Eso va a morir. Se lo va a matar ya directamente. Cuera, muérete. Tiene Vuela Vínculo Vital. Por tanto, nuestro Carroñero de Urbor va a tener Vuela Vínculo Vital. Y eso es molón. Bastante molón. Pero muchísimo. Molonísimo además. Ahí está. Vamos a ello. Por fin. Ahí está. Lo tenemos. Lo hemos podido jugar. Vuela Vínculo Vital. Madre mía. Y además tripulamos. Tripulamos por aquí. Qué gozada. Qué gozada. Qué ganas tenía de hacerlo. Y de hecho yo creo que vamos a robar carta, ¿no? Con el subestimado Tenaz. Ojito la presión de este turno, que es bastante fuerte. Pegamos de 7, baja 11 de vida. Y tenemos una criatura desde el cementerio que puede volver y seguir atacando. Un artefacto que se convierte en criatura. Y otro artefacto que nos sigue dando ventaja de cartas. Nos hemos ido a 7 tierras. Como estáis viendo al final lo de las 20. Vale. Etali. Vamos a ver. ¿Qué ha salido? Por su parte migración de la manada. ¿Vale? Y por mi parte un subestimado Tenaz. Bien. Lo malo son estos 5. Lo que pasa es que tenemos un buen avínculo vital bastante golosón. ¿Verdad? Vamos a darle también a rollar, ¿no? Vale. Se lo vamos a matar automáticamente. Yo creo que eso está bien. Vamos a atacar. Exiliéndole el etali del cementerio. Partida súper molona. Tiene a rollar. No es muy importante. Pero pasa a ser un 4-4. Tenemos un problema que tenemos 18 vidas. Y él pega... Bueno, tenemos 22 vidas. Y él pega muchísimo. Es cierto. Entonces la cuestión es... Va a sacrificar... Bueno, vamos a tirarle el invocar a desesperación. Con lo cual nosotros el siguiente turno ya tendríamos daño letal. 5 por 3, 15, 18. No nos mata porque tienes que sacrificar a una criatura y de todas maneras no llegaba. Pierde dos vidas más. Vale. Ahí viene nuestra tierra de turno. Y podemos jugar además a este durmiente evolucionado. Yo me imagino... Que nos va a poder matar el carroñero. Si no mata el carroñero, pues ha perdido porque ya pegará de 5 el siguiente turno. Exiliando cualquier carta. Como hemos exiliado criatura, pues no hemos podido comprobarlo de si el contador más uno o más uno se pone siempre. Es que es la primera vez que lo jugaba, sinceramente. No he tenido la oportunidad de probarlo. Vale. El rival es valiente. Decide atacar, lógicamente. Pero tenemos otros dos atacantes más. 9 y 3-12. Es un ataque que yo me puedo comer. Deja un bloqueador nada más. Pero como os digo, tenemos uno y dos atacantes potenciales. Tres atacantes potenciales. Y además tenemos un antiquiaturas que no nos sirve. Qué pena. Guau. Me estaba temiendo el Removale. No sé por qué no ha atacado con todas sus criaturas, ¿verdad? Bueno, le quedan 5 de vida. Robamos... Jugamos tierra. A nosotros nos quedan solamente 10, ¿eh? Podemos pegarle de 4. Voy a robar antes de nada a ver qué es lo que sale por aquí. Tenemos el Edicto de Sheldon para hacerle sacrificar la criatura. Otra criatura con prisa, no está mal. Vale, vamos a jugar el subestima que tiene desde el cementerio. Vamos a tripular, obviamente, para pegar de 4 en lugar de pegar de 3. Atacamos. Convierte, ¿de acuerdo? Se resuelve. Sacríficamelo, por favor. Sacrifica una ficha de criatura. Es una ficha. Pegamos de 4, con lo cual se queda a 1. Por cierto, acabo de tener en cuenta una cosa y es que al jugarlo desde el cementerio hemos pagado 2 vidas. Bueno, pero es que es lo que hay, ¿no? Robamos una carta con un Sealdred que nos habría dado la victoria ya hace rato. Si no tiene un instantáneo para matarlo, nos da la victoria el siguiente turno este Sealdred. Además de que robaremos carta y nosotros ganaremos 2 viditas. Vaya partidaza más guapa. Guau, vaya partidaza final nos está quedando. Muy bonita. No sé si llevará a Traxa. Me imagino que llevará alguna Traxa, ¿no? El rival, aparte de Tali, ¿no? Carta es increíble que esta que se esté jugando, la verdad. Vale, pone millones de tokens. Pero pierdes. Espero, espero que pierdas. Vale, yo creo que sí que pierdes. Yo creo que sí que pierdes. Tenemos 8 vidas y tenemos 5 potenciales bloqueadores. Y ahí está la victoria. Vaya partidaza más guapa la partida. Al final le queda un vídeo perfecto. Un poquito lento al principio porque nos ha costado arrancar. La segunda partida nos han pegado una paliza a nosotros, pero no importa. Porque ha quedado partidaza guapísima. Así que, bueno, nada más. Espero que el vídeo os haya gustado y que hayáis visto la realidad de estándar. Las cartas de la nueva colección son muy buenas. El carroñero este es una pasada. Es una gozada de cartas. He visto lo que ha hecho. Vuela vínculo vital y arrollar tenía. 4-4. Y porque nos lo han matado rápidamente. Pero si no, habría hecho un auténtico destrozo, ¿no? Luego, el tema de estándar 3 años. ¿Queréis vivir otro año más? Bueno, no es que queráis. No es una pregunta. O sea, vais a vivir un tercer año de invocar a la desesperación. Así que preparaos y destruir bancos criminal, que es una carta incómoda que entra en todos los mazos. Pero bueno, me lo he pasado muy bien en este vídeo y espero que vosotros también. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Gracias.